Arturo Núñez, gobernador con sensibilidad y sentido municipalista, Jorge Carrillo. Paraíso, Tabasco, a 3 de junio de 2014. Tras reconocer en el gobernador Arturo Núñez Jiménez su apoyo con sensibilidad y sentido municipalista para impulsar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los tabasqueños, el alcalde de Paraíso, Jorge Alberto Carrillo Jiménez, se refirió a las voces de quienes dijo, guión, cuestionan todos sin fundamentos. Al dar la bienvenida al jefe del Ejecutivo, en la inauguración de obras de pavimentación con concreto hidráulico que se realiza en el marco de la gira de trabajo que realiza Núñez Jiménez por esta demarcación, el EDIL afirmó que todos los paraiseños son sus aliados. Gobernador sensible, gobernador municipalista, damos inicio a la atención de las calles de la ciudad. Pero Paraíso, en esta nueva etapa, en esta etapa de cambio, hoy, gracias al apoyo y recito del señor gobernador, damos inicio a la atención con concreto hidráulico a las calles de la ciudad, para callar esas voces que todos critican, que todos cuestionan, pero que no hacen nada. En el parque de la colonia Carlos Amadrazo de Paraíso, se entregaron obras de pavimentación con concreto hidráulico de calles, con una inversión superior a los 4 millones de pesos. En el evento, el presidente municipal Jorge Alberto Carrillo sobrelló que el trabajo en equipo con el Ejecutivo, hace posible que las acciones y políticas públicas se conviertan en hechos y realidades. Asimismo, refrendó su respaldo a las acciones emprendidas por la Administración Estatal.